jerome sanabria confrontó a gustavo bolívar en público y le dijo sus verdades ya sabemos esto como termina una fuerte polémica se generó hace poco debido a la contratación de influenciadores por parte del gobierno nacional asimismo el director del departamento para la prosperidad social gustavo bolívar aumentó la controversia luego en lanzar irónico trino en él busco influencers para primero desventir las calumnias de la oposición segundos hacer pedagogía en temas que un sector de la prensa tergiversa desde comunicando los logros del gobierno y de la entidad que iría cuarto informar sobre las convocatorias que hacemos para ayudar a la población más vulnerables escribió el ex senador frente a esta publicación la estudiante pero me sanabria no se quedó callada y le respondió a los congresistas en la república a través de esa misma el exociado donde puntualizó que la izquierda se ha gastado millones en contratar bodeguero es sabio que la izquierda usa millones de pesos para financiar sus bodegas de ataque desinformación y comité aplausos misma estrategia que ya la uso bolívar en el paro nacional financiando a los vándalos ya sabemos esto cómo termina se tensión a joven hay que recordar que la página de la presidencia publicó este fin de semana la hoja de vida de celso galeano de ti el nuevo asesor del departamento administrativo para la presidencia dafe un comunicador y community manager que ha lanzado fuertes palabras en sus redes sociales en contra de todos los que atacan al petrismo amigos mg noticias si no estás suscrito por favor suscríbete a mi canal estamos actualizando nuestra información en cada momento sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del super tax regalen nuestra opinión en la barra de comentarios activa la campana para recibir información de última hora y por último dale like y comparte con tus amigos familiares y conocidos muchas gracias